Hola, muy buenos días. Qué bueno que me acompañen otra vez, porque tenemos cosas muy interesantes hoy. Soy el neuroquímico John Pendleton, y hoy vamos a hablar sobre la edad de la Tierra. ¿Cuántos años tiene? Hemos oído muchas cosas. En esto vemos el contraste entre las dos creencias. La evolución por el azar dice que la Tierra tiene 4.6 mil millones de años. La creación por el Creador dice que la Tierra tiene solo 6 mil años. Gran diferencia de creencias. Tal vez hayas escuchado este cuento de hadas, que con la vara mágica toque el sapo y sale el príncipe, pues la evolución es más impresionante. Ellos dicen que hace millones y millones de años había en el fondo del mar un gusano. Con el paso de millones y millones de años, ese gusano cambió en un pez. Con el paso de tiempo, este pez cambió en un anfibio, como una rana. Luego cambió en un primate. Luego en un chimpancé. Y al final, nuestro profesor de biología. Ahora, ese cuento de la evolución es grandes rasgos. Para ellos es muy necesario estos millones de años. Pero vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a ver relojes que para mí indiquen una tierra muy joven, que coincide más con la Biblia. Vamos a empezar con el delta del gran río Mississippi. Puede haber sido acumulado en unos 4 a 6 mil años. Aquí tenemos una fotografía de satélite del delta del río Mississippi. Es la parte más extendida hacia el Golfo de México. Actualmente, el continente americano tiene mucho de la masa de ese río. O sea, fluye un río y cuando llega un cuerpo de agua más grande, frenen las aguas y van acumulando los sedimentos, arenas y tierra que lleva el río. Ese forma el delta. Han tomado los petroleros buscando petróleo, perforando para en la tierra, en el delta del río Mississippi. Ellos observan lo que es tierra depositada, tierra virgen. Es un barro. Eso sabe, es tierra virgen. En eso calculamos todo lo extenso del delta del gran río Mississippi. También observamos el flujo del río, que lleva cada hora 80 mil toneladas de tierra en una hora. Hacemos unos cálculos de sedimentación y todo eso. Todo el delta puede haber sido acumulado unos 4 a 6 mil años. Indica tierra joven. No, millones de años. Ahora, no está exactamente lo que coincide con la Biblia, con el diluvio, pero yo supongo que después del diluvio, bajó tal vez en 200 años casi la mitad de ese delta. Total indica tierra joven. ¿Cuál es la cosa viva y más vieja en la tierra? Ahora, por favor, ningún chiste de algún familiar, otro conocido. La cosa viva y más vieja se llama el pino de Methuselén. En inglés se llama el bristlecone pine. Tiene aproximadamente 4,300 años. ¿Qué pasó hace 4,300 años? Bueno, según la Biblia, fue un gran diluvio que barrió toda la tierra, de vegetación, animales, seres humanos, y después volvieron a poblar la tierra. También de edad muy avanzada, son los árboles gigantescos de California. Se llama las secoyas. Aquí es un árbol. Tiene diámetro de su tronco de 7 metros. Una altura de 100 metros. Un solo árbol. Tiene edad calculada a 4,000 años. ¿Por qué no existe ni una cosa viva más vieja que el bristlecone pine y el pino de Methuselén y las secoyas? Indica tierra joven como marca la Biblia. Otra cifra muy interesante sobre edad joven es la población del ser humano aquí en la tierra. Hace pocos años pasó arriba de 6,000 millones de personas vivas en la tierra. Queremos hacer un cálculo hacia atrás para calcular cuánto tiempo necesita para que haya tantas personas vivas aquí en la tierra. Observando durante varios siglos estadísticas de la población del ser humano a nivel mundial, sacamos un promedio que cada 150 años se duplica la población humana. Ahora, yo sé, yo sé que hubo ocasiones que fue más tiempo de 150 años por cuestión de guerras, pestes, hambres, desastres. También fue tiempo de menos para que se duplique por cuestión de vacunas, antibióticos, mejores cosechas. Total es un buen promedio. Va así nuestro cálculo. Empezamos con 6,000 millones de personas como presente. Vamos para atrás 150 años y tomamos la mitad de la cifra anterior. Agregamos 150 años más, tomamos otra mitad. Agregamos 150 años más, otra mitad. Seguimos ese cálculo. ¿Qué creen? Hace 4,500 años nos quedaría 5.5 personas. ¿Qué pasó hace 4,500 años? Bueno, la Biblia dice que fue un gran diluvio que barrió toda la tierra y sobrevivieron 8 personas. Con tan solo 8 personas y 4,500 años podríamos tener la población del mundo hoy. Sí, fantástico, coincide con la Biblia. Tomando al otro lado de la cuestión, tenemos esta fotografía que viene de National Geographic. National Geographic no es una revista cristiana. Ahora, ellos creen 100% en la evolución. Y aquí esta foto de un cráneo dice que es de un Homo Sapiens. Homo Sapiens quiere decir el hombre que sabe. Y tiene 92,000 años. Le doy dos secretos. Cuando encontramos algún hueso en la tierra, ningún hueso, ningún hueso sale con un papelito que dice, hola, yo soy el cráneo de Homo Sapien y tengo 92 mil años. No, la gente según su creencia pone tanto los nombres como las edades. Vamos a ser generosos. Vamos a decir que existía la primera pareja humana moderna hace tan solo 45 mil años. Dos personas, año cero. Pasan 150 años, ya son cuatro seres humanos. Pasamos a 300 años, ya son ocho. Seguimos ese cálculo, ¿cuántos seríamos hoy en día? No, hombre. Estaríamos pecho contra espalda, hombro contra hombro, pies sobre hombros, kilómetros para arriba, cubriendo toda la superficie de la tierra. Ni somos tantos seres humanos, ni tenemos tantos restos, artefactos, ni huesos humanos. Indica tierra joven, como marca la Biblia. Otro reloj interesante es que este es el año 4704 en el calendario chino. Su historia no va más atrás que esa cifra. ¿Qué pasó hace 4700 años? Puede ser que están conmemorando el nacimiento de Sem, hijo de Noé, o de Noé mismo. Interesante. La historia china coincide también con los datos y la historia bíblica. También este es el año 5765 en el calendario de los judíos. Y claro, los judíos basan su historia también en la Biblia. Otra vez es una cifra muy cerca de los 6.000 años que hemos puesto por edad a la tierra. Eso es historia, eso es evidencia. Ahora, me imagino que algunos de estos que me están escuchando han oído sobre el carbono 14. Vamos a hablar de eso. Los que no saben eso, por favor, pongan atención. Van a aprender algunas cosas muy interesantes. Primero, ¿cómo se forma carbono 14? Un rayo cósmico del sol choca contra nitrógeno 14. Se convierte en carbono 14. Carbono normal es 12. Carbono 14 es inestable. Le decimos radioactivo. Después de un tiempo desconocido, el carbono 14 da una emisión y regresa a ser nitrógeno 14. Ahora, toda cosa viva tiene carbono y algo es carbono 14. Bacteria, algas, peces, animales, aves, árboles, seres humanos. Tenemos bastante carbono, algo es carbono 14. Mientras que una cosa viva tiene un equilibrio de carbono 12 y carbono 14. Cuando se muere, tiene pérdida de carbono 14. Ahora, podemos medir la presencia de carbono 14 en una cosa ya muerta. La idea es esta. Si medimos cuánto le resta de una cosa ya muerta, una madera o un hueso, podemos calcular más o menos su edad de muerte. Esta es la idea, pero en práctica falla frecuentemente. Por ejemplo, había una foca ya muerta 30 años, con la prueba de carbono 14, dio edad de muerte de 4,600 años. Una foca viva dio edad de muerte de 1,300 años. Acaba de morir, estaba viva. Tenemos la corteza de un árbol vivo, dio edad de muerte de 10,000 años, estaba vivo. Cáscaras de caracoles vivos, tiene edad de 27,000 años. De su tejido, el membrano, del mismo, dio edad de muerte de 3,000 años. Al otro extremo, tenemos carbón natural de Rusia, que supuestamente tiene 300 millones de años. Con la prueba de carbono 14, dio edad de 1,680 años. El carbono 14 no es confiable para fechar las cosas que de la Tierra joven. Ahora, otro reloj es para fechar las rocas. Las rocas que se formaron por erupción del volcán. En un caso en Hawaii, en 1801, fue erupción del volcán, flujo de la lava, llegó al mar, tocó el agua y se quedó ahí. 167 años después, tomaron estas rocas para determinar cuándo hizo erupción el volcán. Este proceso se llama potasio argón. Con ese proceso, sacaron fechas de erupción del volcán, que ya sabemos es menos de 200 años, entre 1,6 millones de años, hasta casi 3,000 millones de años. También no es confiable esos procesos de radioisópatos para fechar que de la Tierra joven. Otro dato muy impresionante, que se expresa en pocas palabras, es que la máxima edad por la historia humana escrita, los geoglíficos de los egipcios y otros, es entre 4 y 5,000 años. No tenemos historia humana escrita más vieja que eso. Bueno, ¿qué pasó hace 4,500 años? Fue un gran diluvio que barrió todo así, biblioteca, librería, periódico, revista. El hombre volvió a escribir y se conservaron algunas de sus escrituras hasta ahora. Otra vez indica Tierra joven, como marca la Biblia. Dicen que necesitan mucho tiempo para hacer los fósiles. Aquí les doy mi fósil favorito. Esto es la bota de un vaquero. Vaquero fue encontrado en el oeste de Texas en 1980 y pobre vaquero. Se le quebró la pierna y se quedó dentro de la bota. Todo está ya fosilizado. Hicen un escaneo y se ven ahí donde están sus cinco dedos de su pie. Del otro lado de la bota se ve el diseño de la costurera que hicieron ahí. Le llevaron así la bota a varias fábricas de bota para vaquero. Y en una fábrica dijeron, ah, sí, es nuestra bota. Es un diseño que usamos en los 50's. En tan solo 30 años, todo quedó ya fosilizado. Nada de ahí millones de años. Aquí es una rueda de madera donde fluía el agua. Esa rueda de madera ya está petrificada. La madera se convirtió en piedra en tan solo 60 años. En una mina se le cayó este sombrero de un minero en un pozo de agua. No lo pudo sacar. Alguien lo encontró 50 años después. Ya está fosilizado. Duro como el casco de motociclista. 50 años. No millones de años. En Nueva Zelanda, en 1886, fue erupción de volcán y bastante destrucción del mismo. Pasando los años, la gente regresaba, excavando, buscando cosas de valor. Encontraron este sombrero ya convertido en roca. Otra vez, pocos años. No millones de años. Y si quieres una novedad para la comida de hoy, ¿qué tal un sándwich? Allá, fosilizado. Aquí está el jamón petrificado. También había una bolsa de harina de trigo. También fosilizado. Pocos años. No millones de años. ¿Qué tal esta piedra que fue encontrada en la playa por Australia? ¿Cuántos años tendría esta piedra? Adivina. ¿Millones de años? ¿Miles de años? Míralo bien. Ahora, esta piedra de arena o cantera es solo granos de arena pegados juntos con cemento. Y en este caso, con el mineral llamado carbonato de calcio. ¿Cuántos años tiene esta roca? Pues la vamos a voltear. ¿Qué tal? Un carrito del niño. Quedó en el agua y mire la rapidez que se formó la roca alrededor de él. No tiene ni siquiera unos 10 o 20 años. Nada de millones de años. Otra vez. ¿Ya veis? Lo que nos han dicho. Nos han... Lavado el cerebro de millones de años. La ciencia constantemente muestra que la tierra es joven, como marca la Biblia. Aquí tenemos ópalos. Para mí, los ópalos son entre las joyas naturales más bellas que hay. Son un... Tienen un arco iris de colores. Nos dicen que requieren millones de años para formar los ópalos. Bueno, un cristiano fue a la mina principal del mundo en Australia y pidió fuera de la mina que dieran los desechos de la mina, que no tenían nada de valor. No, llevo lo que quieras. Llenó su troca con esos desechos, rocas y arenas de la mina y regresó a su casa. Tenía un jacalito laboratorio y él empezó, como se ve aquí en la parte inferior, diferentes vasos. Con esos arenas, molía las piedras, echaba agua y sustancias naturales ahí, ácidos, etcétera, que son naturales. ¿Qué creen? En un proceso de meses, él está produciendo ópalos. Ópalos tan precisos como se ve aquí en el centro de la fotografía. Que ni los expertos saben la diferencia entre lo que él hizo y lo que han sacado de la mina. Ópalos tan precisos que aún bajo el microscopio electrónico no se ve ni una diferencia. Y él los hace en proceso de meses. Ahora, si el hombre puede ser en proceso de meses, ¿por qué Dios, aún con procesos naturales, también los hiciera en proceso de meses? Nada de millones de años. Esta fotografía fue tomada cerca a Monterrey, Nueva León, en México. Dice, 64 millones de años de naturaleza, gota a gota. Y enseguida está la foto de las grutas de García. ¿Qué están haciendo? Nos están lavando el cerebro. ¿Qué podemos hacer para defendernos? Bueno, que usaremos nuestra autoridad, que es la Biblia. En Job 38, 4, dice Dios, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué propongo? Lo siguiente, la próxima vez que alguien dijera en tu presencia, tal y cual, millones de años, con todo respeto, educación, pide la palabra, dice, perdón, ¿estaba usted ahí? ¿Ya se fijó un reloj? Vamos a hacer un pequeño ensayo. Yo cuento a tres y ustedes van a decir, ¿estaba usted ahí? ¿Listos? Aún así, por video, practiquenlo. Uno, dos, tres. ¿Estaba usted ahí? No, 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 díganlo con más ganas, con más énfasis. Otra vez. Uno, dos, tres. ¿Estaba usted ahí? Bueno, primera vez, pero no la última vez. A mí me dicen, Ingeniero Pendleton, pero no me atrevo a decírsela. ¿Y por qué no? Bueno, si me regresa la pregunta, ¿qué le digo? Pues dile que no estabas. Me dicen a mí, ¿estaba usted ahí? No, no estuve. ¿Y luego? Bueno, tengo un buen amigo que estaba ahí. Y ha dejado un registro, lo que vio, lo que ocurrió, lo que hizo. Y hasta la fecha, no me falla en nada. ¿A poco? ¿Quién es tu amigo? Mi Padre Dios. ¿Y su registro? La Biblia. En cuevas y cavernas, a veces se ven enormes acumulaciones de mineral. Por una gotera del techo. Tic, tic, tic. Y a veces una placa al lado de que está ahí. Después de millones de años, todo esto formó. Pregunta. ¿Estaba usted ahí? Ya observó que no fue ningún cambio de presión atmosférica. Más lluvia. Cambio de acidez. Presión atmosférica. Varios factores que pueden influir el flujo de agua y acumulación de minerales. En una cueva, se murió un murciélago justo debajo de una gotera. Y mire la acumulación. Quedó encrustado su cuerpo antes que se echara a perder. En poco tiempo. En Thermópolis, Wyoming, Estados Unidos. Manaba un ojo de aguas termales y minerales. Un hombre metió un tubo grande y alto. Escurría el agua desde arriba y hacia abajo. Toda esa formación de mineral ocurrió en 100 años. Y esta vez, estuvimos ahí. No requiere millones de años. Se hace en poco tiempo. Debajo de varios edificios y monumentos, como este de Indiana, Estados Unidos. Se filtran las lluvias. Se derritan las nieves y se filtran esas aguas. Aquí son fotos debajo de ese monumento que en tan solo 40 años. Ocumularon esas formaciones de depósito de minerales. En Australia, en una mina, se canceló un nivel de la mina. 55 años después, abrieron ese nivel de mina y miren el crecimiento de estalactitas, formaciones de mineral. Y donde está la flecha blanca, se ven dos hombres, para que tengan idea de escala. Acuérdense, 55 años, no millones de años. También dice que Neche necesita mucho tiempo para hacer el carbón natural. Bueno, han hecho cosas naturales, vegetales, madera, acerrín. También, en laboratorios, han hecho carbón natural en proceso de años. A veces en meses. También para el petróleo, ellos pueden extraer de la basura en dos horas petróleo. A uno de los desechos de tu cocina, extraen petróleo en 15 minutos. Ellos no necesitan millones de años. Lo hacen en poco tiempo. Y aún, una fábrica en Australia, donde invirtieron 26 millones de dólares, perdón los detalles feos, pueden convertir y actualmente convierten las aguas negras de tu baño en un proceso in aerobic en tan solo 90 minutos a un bajo grado de petróleo. Pero, esos capitalistas no esperan millones de años, lo hacen en 90 minutos. ¿Así lo crees o sí lo sabes? Otra vez, lo quiero enfatizar esas preguntas. Primero, a uno mismo. ¿Cuántas cosas creo yo? Pues son muchas. Pero quiero investigar, quiero aprender por qué las creo. En este caso, de una tierra vieja o joven, ¿por qué creemos eso? Tenemos que saber. Unas pocas más evidencias de una tierra joven. Bien, la alta presión en el subsuelo del gas natural es tanta que dicen los astrónomos que tienen máxima de la tierra unos 10.000 años. Ahora, ¿cómo es eso? El gas en el subsuelo empuja por todos lados. Hacia arriba, hacia abajo, por los lados. Cuando hay una fractura o una fisura, escapa el gas y disminuye la presión del gas. Pero el gas es tan alta presión, insisten los geólogos, que si fuera más vieja la tierra que 10.000 años, tendría más fracturas, más fisuras y menos presión. También indica tierra joven, como marca la Biblia. El coral, en todos los océanos, puede haber crecido en unas 4.500 años. ¿Qué pasó hace 4.500 años? Pues ya les he dicho. Y por último, aunque no sea el último, son los cometas. Los cometas no se están quemando. Son formados de mucha agua congelada, gases y rocas. La relación del sol, se derrite esas sustancias y dejan así los vapores que reflejan la luz del sol, en forma de su cola. Calculan los astrónomos que los cometas tienen máxima edad de unos 10.000 años. Y ya se derritan todo. ¿Y qué creen? No hay una fuente para hacer cometas nuevos. También indica el sistema solar joven, como marca la Biblia. Y para concluir esto, también deben saber, hay actualmente cientos de procesos físicos que establecen un límite a la edad del mundo. O sea, nomás hemos tocado unos básicos y también fáciles de comprender, pero hay muchos cientos de procesos físicos que indica constantemente tierra joven. Y estamos descubriendo aún más de lo que supuestamente marca tierra vieja, también indica tierra joven. Para concluir, tengo esas dos observaciones. Hay dos maneras de creer en la Biblia. El número dos dice, voy a creer que la Biblia es falsa hasta que sea comprobada que es la verdad. Bueno, es tu derecho. Tú puedes creer lo que quieras. Mi pregunta es, ¿cuánta evidencia le es necesario para que creas que la Biblia es verdad? ¿Cuándo sería suficiente? Les invito a que tomen mi actitud. Número uno, voy a creer que la Biblia es la verdad hasta que sea comprobada que es falsa. La he leído pasta a pasta varias veces. No encuentro en ella ni siquiera un error científico. Y además, yo pongo por obra sus mandamientos, sus decretos, sus principios, y me salen bien las cosas. Y cuando no soy obediente, me salen mal las cosas. Pero muestro tal como dice, es palabra de Dios. Y podemos confiar en ella completamente. Pues gracias por acompañarme otra vez. Nos veremos para la sexta conferencia sobre los fósiles. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias.